El hacinamiento en las cárceles del país tampoco es ajeno en la capital de Nariño, dice el teniente de prisiones del INPEC, Julio Burbano, quien aseguró que no hay cama para tanta gente y se hace necesario que el gobierno nacional invierta importantes recursos para superar esta emergencia que pone en riesgo la salud de los internos. La situación la verdad es muy crítica, puesto que el hacinamiento supera el 32% en el momento debido a que el establecimiento tiene una capacidad para alojar 566 personas detenidas, tanto condenados como sindicados o con detención preventiva intramural. En este momento el establecimiento cuenta con una población de 1.358 internos, donde se han presentado brotes de enfermedades como TBC, entre otras enfermedades que la verdad no contamos con un sitio especial para alojar a estas personas que tienen que estar en un sitio adecuado. Dijo además que tampoco es cierto que por capricho del INPEC no se quiera recibir a condenados. De igual manera tenemos que observar lo que nos ordena las sentencias de la Corte Constitucional, en donde en diferentes sentencias ha declarado al INPEC como el estado de cosas institucional, precisamente por la flagrante violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran allá, puesto que como les manifesté anteriormente, la salud la verdad en este momento está en manos de la FIDO Previsora, un consorcio que contrata a la USPEC y que la verdad si bien es cierto se cambió para tratar de mejorar la atención a los internos, la verdad pues no ha dado un resultado favorable como se esperaba. Gracias.